Noticias En el editorial de Contigo Puebla punto MX, nuestro portal informativo, hace unos días criticamos en este mismo espacio la promoción descarada de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México en las calles de Puebla, a través de espectaculares y estas pintas que ven ustedes en su pantalla. Ahora, quien hizo lo propio fue el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, el poblano Ignacio Mier Velasco. Con el burdo argumento de informar sobre sus labores legislativas, Ignacio Mier mandó colocar espectaculares y pósters en toda la ciudad con la leyenda Nacho Mier, liderazgo que transforma, cuarto informe de resultados, y por supuesto el logotipo de Morena y su rostro sonriente. Resultados, dice, ¿cuáles? ¿Qué ha hecho para apoyar a todos los poblanos y no solo a los pedófilos como Saúl Huerta o a delincuentes como la diputada suplente morenista Sandra Nelly Cadena? Absurdo pretexto el suyo para posicionarse de cara a una contienda que ve muy poco favorable. De escándalos está lleno su historial. No hay trabajo verdadero que lo respalde y no cuenta con el apoyo de la dirigencia estatal que ya está en manos de Miguel Barbosa. Lo único que le queda al coordinador de la bancada de los diputados federales de Morena es recurrir a las viejas mañas que el movimiento de regeneración nacional tanto juró combatir, pero que vemos más presentes que nunca. La promoción indebida con, pues seguramente, recursos públicos, una promoción anterior, una promoción que podría calificarse como fuera de periodo electoral. Y el partido del movimiento de regeneración nacional ya culminó también su proceso de renovación de la dirigencia local. El nuevo comité ejecutivo estatal está integrado en su enorme mayoría por personajes afines al gobernador Miguel Barbosa Huerta. En el camino quedaron las aspiraciones tanto de Ignacio Mier, el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, así como de el senador Alejandro Armenta y del expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, por tener más posiciones dentro del comité ejecutivo nacional, perdón, del comité ejecutivo estatal, que en un 82 por ciento de acuerdo con reportes del periódico La Jornada de Oriente está integrado por personajes afines a el gobernador Miguel Barbosa. La presidencia del comité del del consejo de este comité ejecutivo estatal de Morena queda a cargo de Olga Lucía Romero Garcicrespo, una diputada local con licencia, y además en la secretaría general Agustín Guerrero, quien fuera dirigente del PRD en la Ciudad de México. Aquí lo dicho por la nueva dirigencia estatal de Morena este fin de semana. Para la presidencia del comité ejecutivo estatal ganó la ciudadana Olga Lucía Romero con sesenta y tres. Después la secretaría general la ganó el compañero Agustín Guerrero con sesenta y cuatro votos. Para la cartera de finanzas quedó el compañero Jorge Antonio Mota. Para la secretaría de organización, Evalaida Martínez. Para la secretaría de comunicación, Juana Guadalupe Marron Moreno. Para la secretaría de educación y capacitación, Felipe Colocla López. Para la secretaría de mujeres, María Fabiola Pérez. Para la secretaría de derechos humanos, Marcial Bernardino Mota González. La militancia, los simpatizantes, Morena, es de puertas abiertas. Y ese es el trabajo que queremos llevar a cabo hoy en día en Puebla. Tengo aquí a mirada mis compañeros secretarias y secretarios, excelentes personas, excelentes profesionalistas, con mucha experiencia y sobre todo, con muchas ganas de trabajo. De manera el gobernador Miguel Barbosa, pues prácticamente amar a la izquierda local, que ha sido muy oportuna cuando se trata de generar unas condiciones adversas a los gobiernos estatales. Recordemos que esa mala fama que tenía Rafael Moreno Valle de ser bastante enojón y sobre todo represor, la formó la misma izquierda local, que no está muy contenta con el gobernador Miguel Barbosa. De esta manera, el mandatario estatal salva los últimos años de su gobierno a través de el control total de el partido Morena. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.